que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues en esta ocasión tenemos aquí un gran aviso de la jefa como sabemos ya están todos preparándose para la gala del día de hoy ya que es muy importante porque porque se dará a conocer el nombre del tercer finalista que acompañará a rome y a lesca el día lunes abajo de la casa esperando a los demás finalistas entonces básicamente sabemos que rome ya no corre peligro ya va directo hasta el día 20 de mayo a lesca de igual manera y hoy se va a dar a conocer el otro nombre de este finalista y pues obviamente está entre todos los nominados puede ser maripili lupillo paulo alana melaza geraldine entonces vaya por eso es que está tan interesante esta gala y pues justo la jefa ya lo publicó aquí en sus redes sociales y puso habitantes de x querer es poder sólo uno de los nominados podrá salvarse y convertirse en finalista esta noche el pez grande se come al chico quien logrará el pase a la final averígualo hoy a las 7 pm por tele mundo hashtag la casa de los famosos 4 y bueno vamos a ver un poco lo que opinan todos ustedes aquí en el chat de la jefa dice aquí emma quiere que lo gane alana dice deberían de dejar que el público decida pero nada que gane quien tenga que ganar nosotros acá seguimos votando por maripili ganadora dice aquí pez grande ya se está comiendo los pequeños aquí en la encuesta se ve que maripili va arriba ahora no vengan a manipular votos dice aquí este rosalín y aquí está la encuesta maripili en el color morado con un 33% lupillo con un 28% y pues los demás quedan sobrando en esta encuesta vamos a ver qué más opinan dice aquí este puesto de hoy es de maripili es la que va arrasando en votos alana es la última así que no inventen de meter alana y dejar de último a la dueña del rating eso es falta de respeto que siempre le den privilegios a los menos votados el público estamos así y bueno vamos a ver quién tiene menos porcentaje es este color y es justo melaza melaza tiene sólo un 8% dice aquí lupillo ribera sigue siendo el rey dice justo debe debe ser que salga de la placa el más votado de ayer y hoy lo que quieren es sacar de la placa al panzón para que melaza o alana queden finalistas dice aquí porque ya no dejan de hacer el juego esa de las ese de la salvación y el público decide ya estamos en la recta final y siguen con el juego de la salvación ya no hagan más juego de hecho si era para que yo verán de este salidos todos directos para el zoom pero bueno dice aquí eso huele a trampa a la vista dice si me detestas porque no soy manipulable entonces no soy el problema dice es la fuerza de quien quieren salvarlos de agua y llevarlos a la final producción se cree que el público es ciego todos tenían que subir al zoom y que el público decida cuál es el miedo de producción no sé pero esa jugada es rara veremos a ver con qué nos van a salir dice aquí adivina adivinador quien será el ganador dice aquí del primer premio lupillo melaza o alana queremos que los demás habitantes de la casa vean parte de la cena entre ari y romé dice aquí esperemos que se lo gane maripilli pero si no pues seguimos votando eso no es nada deberían dejarlo en manos del público como que el pez grande va a ser trampa dice aquí y dice le agradecemos a telemundo que nos brinda una televisora muy grande espero que tengan un hermoso día espero que gane el lupillo a la gran final se lo agradecemos todo el público y yo dice entonces todos los finalistas serán pruebas serán por pruebas no creímos sería por no creímos que sería por votos de hecho si ahí hay un gran mensaje todos pensamos que iba a ser por votos y resulta que le están dando los privilegios a todos por pruebas y maripilli dice arimé alana se queda con qué mamada van a salir para que se salven sus protegidos deberían dejar que el público decida a quien sea finalista así yo digo yo opinaba lo mismo dejen que el público lo escoja dice aquí maripilli es jugando entonces pensé que era votando dice aquí todos ya se están poniendo en contra de la producción pero bueno déjenme saber qué opinan ustedes en los comentarios adiós